Uno de los puntos a tratar ha sido poder actualizar el convenio que tenemos actualmente con el Ministerio de Salud que te diría periódicamente se realizan actualizaciones de convenio y yo hice alusión a que el gobierno a través del Ministerio de Salud ha generado en el último tiempo un crecimiento muy grande de todo lo que es infraestructura en servicios de salud en toda la provincia no solo en la ciudad donde tenemos centros de salud, hospitales de día que han ido creciendo y aumentando en número sino también en toda la provincia, los últimos hospitales que ha hecho el gobierno sin ir más lejos en El Trapiche allá en San Martín, bueno es decir son muchos y la idea ha sido poder actualizar también ese anexo que tiene el acuerdo nuestro porque eso les permite también a los alumnos de la universidad poder acceder a esos espacios y poder hacer sus prácticas en toda la provincia eso nutre mucho lo que es el conocimiento la práctica hospitalaria, la práctica asistencial tiene casuísticas distintas de acuerdo a los lugares donde se llevan a cabo y la verdad que la medicina rural aún en lugares alejados da conocimientos mucho más amplios entonces esa ha sido una de las inquietudes ya tenemos la segunda camada de egresados y la verdad que el resultado es más que satisfactorio porque todos los egresados de la primera y segunda promoción han accedido a residencias en los lugares donde se han presentado una de las inquietudes que acercaron los alumnos es que pudiéramos tener más ofertas de posgrado en la ciudad y en la provincia y que eso permitiera a estos alumnos y profesionales egresados arraigarse en la ciudad y no tener que emigrar acercar Gracias.